...crítica para esta usuaria Es la primera vez que voy a revisar su canal, así que... ¿Qué tan malo puede ser? Este video es para Dalgita Kawai Ah, no quiero insultarte, me lo piensas de recolor Soy Akiko XC y bueno, hoy vamos a hablar de esta Dalgita Kawai Ey tú mira esas teorías Todo el mundo hizo dibujos y los rompió Voy a colorear, me gusta así Todo el mundo hizo dibujos y los rompió Esta es Dalgita Kawai, este es su social blade Esta es una crítica, múltiples denuncias ya Esta es Dalgita Kawai, este es su social blade Esta es una crítica, múltiples denuncias ya El teatro que esta hueá está provocando Milikooki, ambigüedad, ve la mesa que parece un arco iris ¿Y qué es esto? Mi dibujo ha puesto Todo el mundo agregó uno en tu nickname Ey 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 ¡Táquita! ¡Esto es recolor! Y no sé cuándo será el fin de este imperio Salceazos cada vez que subo un vídeo Y tú mira esos dislikes Todo el mundo hizo dibujos y los rompía Y yo pensé colgarme de ti Todo el mundo hizo dibujos y los rompía Esta es Dark Itakawaii, este es su Social Blade Esta es una crítica, múltiples denuncias ya ¡Párate! 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 ¡Dark Itakawaii!